aquí estoy con mi amigo frankie que me acaba de traer mi kayak nuevo frankie saludo gracias mi hermano ahí tenemos las máquinas eso es así que pronto viene un unboxing de nuestros kayak los nuevos kayak vamos a ver cómo va saludo mi gente y bienvenidos nuevamente hoy en esta tarde vamos a hacer un unboxing review del rambler 13.5 perception hace unos meses lo ordenamos acaba de llegar así que vamos a abrirlo y vamos a ver lo que nos venden lo que viene con el kayak así que empezamos por aquí vamos a empezar a abrir esto a ver que hay voy por aquí el colorcito está hermoso de verdad que tiene un colorcito agua hermoso hermoso aquí tiene el sign de de los warning muy bien seguimos por aquí ya que hay bien guau qué color bonito muy bien perfecto esto es este modelo es un modelo 2021 modelo del kayak 2021 muy bien así que tenemos un kayak citó último modelo como pueden ver aquí el rambler 13.5 está bien bonito tiene aquí una agarradera se ve bastante fuerte la agarradera me encanta esto vienen con sus stickers perfecto en kayak mira que bien tiene aquí unos desagües en esta área cosa que es tremendo porque cuando uno está remando en el mar siempre se acumula agua en esta parte de atrás aquí uno puede poner la neverita una neverita o cualquier bultito y eso perfecto tiene sus tie downs esta es la área aquí donde se vacía si coge agua se levanta el kayak y se vacía por aquí seguimos por acá miren que viene con unos sillón citó un sillón citó harmony miren que bien debajo de los sillón citó tienen sus sus drains perfecto perfecto miren aquí por el medio aquí tiene un asiento para la tercera persona para una tercera persona tiene un asiento aquí miren que bien entonces no sé si lo alcanza a ver en esta área aquí lo ven aquí esta área aquí lleva un un ojito de estos esos ojitos se le puede poner aquí y entonces el sillón se puede poner en el mismo medio haciendo el kayak más fácil para una sola persona miren que interesante me gusta esto esto está muy bien miren que bien si lo vas a coger por aquí y por acá fácil para subir por lo general los kayak traen como si fuera una agarradera que se parten así que perception hizo esto excelente eso es un aplos para perception en esa parte miren aquí en cuanto a los a los drains también miren que bien tienen los diferentes drains el sillón citó se ve bastante bueno fíjense aunque yo lo voy a modificar le voy a poner algo un poco más cómodo pero por el momento creo que es tremendo tremendo miren que bien seguimos por aquí tienen otro drain él es bien sencillo algo que me gusta de este kayak este kayak lo quiero para hacer las actividades con mi esposa especialmente con un grupo que con diferentes grupos que estamos nosotros de kayak y es que no tiene los hatch al no tener los hatch evita que entre agua fácilmente así que va a ser excelente y de seguro va a acumular menos agua dentro del kayak así que eso es para mí es muy bueno seguimos por aquí seguimos por aquí otra agarradera y está aquí bien cogido por lo general este tipo de agarradera es bien fuerte duradera así que está muy bueno miren por aquí para que vean la kia miren la kia de navegación eso es excelente una de las razones por la que compré este kayak es porque esta kia es bastante bastante larga y no solamente tiene la kia si tiene estas áreas la pueden ver aquí estas áreas aquí y de igual manera acá hacen que el kayak tenga mejor estabilidad en el agua y que se mantenga derecho al kayak ser de 13.5 a ver esta kia es de 13.5 tiene la ventaja de que navega bastante derecho o sea cuando reman el kayak no va en zig zag se mantiene derecho así que es tremenda opción a la hora de mantener una remada derecha especialmente en el mar muy bien seguimos por aquí me gusta lo de Perception el color está hermoso es como un color tipo camuflaje así aqua que bonito la verdad que esta edición del 2021 está hermosa de igual manera vamos por aquí atrás vamos a ver la parte de atrás miren que bien también bastante pronunciada miren sale bastante eso es tremendo 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 muy bien vamos a ver algo aquí sigo por aquí es 13.6 tiene 13.5 pero en verdad de punta a punta es 13.6 una pulgada más una pulgada de más muy bien tremendo tengo entendido que la nave esta navecita esta embarcación es suficiente es suficiente perfecta es suficientemente estable puedes tener su bulto puedes tener tus nemeritas dentro puedes tener bastante peso ya que ellos aguantan casi 600 libras son excelentes así que gente es una buena opción las maquinitas están excelentes compramos tres de ellas un amigo de nosotros nos hizo el favor así que quiero públicamente agradecerle a Frankie Durán por traernos las embarcaciones nos trajo el de nuestra hija que aquí lo pueden ver este de una de mis hijas ella compro el mismo kayak y nuestro amigo Frankie Durán también compro otro de ellos son excelentes máquinas vamos a ver pronto el próximo video de cómo se mueven en el agua así que gracias por su apoyo suscríbase en el canal para que vean diferentes videos y diferentes aventuras de nosotros en Fishing PR los primos